Bueno, hoy es un día especial, hoy es un día de alegría y es un día para compartir con la Federación de Autismo y las actividades que viene realizando. Y aquí quiero hacer el reconocimiento a la Federación por su trabajo, por su constancia y sobre todo por su cariño. Y además es una federación con la que estamos manteniendo relaciones desde hace tiempo y nos sentimos muy cercanos a la Federación, a sus actividades. Siempre compartimos las cosas que hacen y desde luego nos sentimos muy agradecidos de que contéis con la representación de los grupos parlamentarios en la Asamblea de Madrid. Es muy importante porque da una imagen, se visualiza mucho mejor lo que es el tema del autismo, da una visualización de los problemas que tienen las personas con autismo y sus familias y que normalmente son discapacidades que no tienen una proyección pública como pueden ser otras discapacidades. A mí me parece que hay días importantes y uno de ellos es precisamente dentro de la discapacidad, dentro del autismo, esta jornada, una jornada en donde se ve lo que ha podido estar desarrollándose durante todo el año con estas personas, con estos muchachos, con estos chicas y que es francamente importante porque es lo que demuestra hacia donde camina una sociedad. Este día es un día muy importante porque tratamos de conmemorar, bueno más que conmemorar lo que tratamos es de seguir concienciando a la sociedad en la visibilidad, en la comprensión, en la ayuda a las personas que tienen autismo y a sus familias y a sus familias, en conocer sobre todo algo que para muchos es desconocido y el conocerlo es quererlo y el quererlo es buscar las soluciones. Yo creo que por eso este día es importante y tenemos que seguir celebrando. Es importante estar hoy aquí apoyando todas las actividades que se hagan hoy, contribuyendo a favorecer la integración cada día mayor de las personas que padecen algún tipo de trastorno al respecto al autismo. Bueno, pues para nosotros es importantísimo el día de hoy porque yo creo que es una oportunidad más de visibilizar el autismo, que la gente se familiarice con el autismo, que vea que es algo absolutamente normal y que hay cosas muy importantes en las que todos tenemos que trabajar, no solo los políticos, pero bueno, los políticos también, la atención temprana, la integración de la gente con autismo y con cualquier tipo de discapacidad psíquica, intelectual o física, que es algo pues absolutamente normal y que lo que tenemos es crear las condiciones para que la educación sea mejor, para que pueda haber integración en el mundo laboral y demás. Si algo le pediría yo a la celebración de un día como este que celebramos en el Día Internacional del Autismo es que trascendiera a la sociedad, que la sociedad se hiciera consciente de lo que supone el tema que se trata en ese día. En el caso del autismo nos encontramos ante un asunto que está creciendo exponencialmente, se está hablando de unas tasas de prevalencia entre los niños de uno de cada 165, es decir, es un tema que debe ocuparnos y que debe preocuparnos.